¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a una nueva serie, Fear 3. Pasados 9 meses de los acontecimientos finales del Fear 1 y el Fear 2, fuimos capturados y encerrados por personal de a marchar. Mientras somos interrogados, Patos Fettel, conocido de los juegos anteriores, interrumpe lo que es el interrogatorio y nos ayuda a escapar llamándonos hermanos. Luego de un viaje en helicóptero nos reagrupamos con el grupo Fear y nos damos cuenta de que la población en todo el lugar está completamente loca gracias a la influencia de Alma en el lugar. Nuestro protagonista es Pointman, ya lo conocemos del primer juego y vamos a tener que avanzar junto a Fettel con forma de espectro en esta nueva historia de Fear 3. Este juego más bien está orientado a la acción, no tanto como el terror, que en el primer juego, el original, era mucho más terrorífico. Este en particular está mucho más orientado a la acción, a la acción frenética y no tiene tantos toques de terror. Fue desarrollado por Day 1 Studios y distribuido por Warner Bros. Entertainment en el año 2011. Salió para PC, Playstation 3 y Xbox 360. El juego no tiene ni DLCs ni contenido adicional para el multiplayer, así que cuando se vaya a comprar el juego, básicamente es un paquete único porque es el juego base y sin contenido adicional. Podemos conseguir este título en Steam a unos 15 dólares más o menos y como les decía, al no tener DLCs ni paquetes de expansión para el multiplayer ni para el juego base, es un precio único. No sé si justifica en realidad, pero vamos a verlo, lo vamos a descubrir porque el Fear 3 nunca lo jugué, así que vamos a ver. La pantalla es un spoiler clarísimo del final del juego 2. Como saben, el juego 2, Alma termina embarazada por el protagonista de ese juego, que no me acuerdo el nombre ahora sinceramente. Alma estaba embarazada, así que la continuación de la historia de este está tomando en cuenta los finales del juego 1 y juego 2, como les comentaba. Así que vamos a ver qué onda. Lo otro que les quiero comentar también es que están publicados en el canal todos los Fears hasta este, hasta el último. El Fear 1 con sus dos expansiones, Extraction Point y Merceo Pendait y el juego 2 con su expansión Reborn, están publicadas todas en el canal. Si quieren se las dejo también en el... si quieren no, se las voy a dejar en la descripción abajo por si las quieren ver, ahí la tienen. Hay que tener en cuenta también que las expansiones del juego 1 no están relacionadas con lo que es la historia de los juegos a su continuación. O sea, para tenerlo en cuenta siempre lo aclaro porque por un tema de derechos y esas cuestiones no sé por qué muy bien, pero bueno, no las tienen en cuenta. ¡Enter! ¡Arrancamos el juego! ¡Oh, linda pantallita! Niños pintando en una pared, no sé si son niños o qué onda pero ese es el símbolo de Amarchand Linda alfombra, parece un Bowspad Y aquel desaforado pintando en la pared, unos dibujitos muy extraños. A ver, campaña, un jugador y vamos a ver si puedo setear la dificultad. Sí, dificultad tenemos Recluta que sería fácil Comando que sería normal, calculo yo Intrépido Intrépido, ¿no? Sí, sería la difícil Vamos a ir, obvio, a la difícil Nueva partida Sí, esto ya no lo puedo cambiar Pointman es el personaje Calculo yo que antes, después se va a poder cambiar Porque acá es como que lo podemos seleccionar Intervalo 0-1 Cárcel Está, nueva partida Iniciar A ver qué dice Iniciando 3, 2, 1 A ver qué pasa Nosotros Eres hermanos Armanos Prototypen En el campo de la guerra psíquica Yo era el favorito Yo le dígan lo que querían Yo le dígan Le dígan Dicen La synchronicidad con mi Hació 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 Era el primer prototypen Estaba hablando de Fettel? Cuando mi hermano me encontró, le puso un arma en mi cabeza, pero nuestro link psíquico nunca se rompió Fue en la sangre Poltman mató a Fettel en el primer juego y Fettel se convirtió en espectro tomando a otras personas Que calculo yo, ahora vamos a controlar también a Fettel como espectro, no me queda muy claro Alma! Como andas? Uy, pario Alma! Esto va a estar divertido Esto va a estar divertido Ya arrancamos terrorífico Vaya, la madre que podes tener Esta gurisa es psicópata Re loca Y que controla las cosas básicamente porque todo es telekinética ¿Vos que usó? Sabemos que es el prototipo Ese es Poltman Contra los capturaron Sabemos que mataste a tu hermano Es Poltman este Es Poltman este Mátalos Y ahí Fettel los está influenciando Me pedido ayuda ¡Uy! ¡Uy! ¡Boludo! ¡Taiwan Productions! ¡Vos del locutor! Mátalos Mátalos Hermano ¡Lol! Uy! Ese está controlado por Fettel Sí, sí, sí Esto es divertido No puede ser Ahí está Fettel ¡Lol! ¡Oh! ¡Chao tu cuello! ¡Buena! Ja, 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 ja Fear 3 Tenés muchas ganas de jugar este juego Porque la historia de Lurio y el 2 están geniales Bueno, ahora Poltman Tremenda cara de venganza, boludo ¡Lista! Fettel ¿Cómo anda, loco? Tanto tiempo Los hijos de Alma se unen para escapar de Amarchan No se sabe si actuarán como hermanos o como rivales Intervalo 0-1 ¡Cárcel! Me gusta, me gusta Me gusta la intro que tiene ¿Y ahora? ¡Aquí el agente fui al King Sung Coop! Si hay alguna fuerza amiga del ejército estadounidense Responda, por favor ¡Failport ha sido reducido a escombros! ¡Ah! ¡Somos los otros! ¡Las fuentes de limpieza de armas! ¡Ya me están matando a todo lo que encuentran! ¡Estoy escondida a los túneles del transporte! ¡Hola Fettel! ¿Quién se bajó? ¿Cómo puedo salir de aquí yo sola? Estoy de acuerdo Debemos escapar pero por ella ¡Wow! ¿Dónde se metió? ¡Lul! Desapareció frente a mí o cualquiera Jugamos melee Tenemos cuchillo ¿Qué pasó querido? Y ahora a ver quién habla ¿Quién es el que se ríe ahora? No me puedo echar ¡What! Me cambiaron las teclas de vuelta Mierda Tengo que arreglar las teclas de vuelta Ahora sí Se ve que cada vez que empezás una partida nueva Porque en todo juego Como siempre Empiezo una partida para configurar las teclas Configurar el seteo gráfico y todas esas cuestiones En este se ve que me la reseteó Cruzar ¿Mantener qué? Pulsado ¡E! Y ahora No tengo la interna ¡Wow! ¿Qué dice? Escapada de no sé qué No llegué a leer Acá no hay nada para toquetear ¿Qué onda? Ya tenemos la realización al empezar así Negativo Comando El sujeto está siendo escoltado desde su confinamiento militario Recibido Comando ¿Quiere que pacifiquemos al sujeto antes del transporte? ¿Qué? ¡Pacifiquemos! El sujeto será pacificado antes del transporte ¡Maldita corta! ¡Maldita corta! ¡Maldita corta! ¿Te puedo abrir? ¿Quién está ahí? No veo una mierda boludo Todavía no entiendo por qué siempre montamos el campamento en la... ¡Oh! Te redajé la espalda ¡Achievement ya! What the fuck No te habrás hecho daño, ¿verdad? ¿A quién le hablas? Eh... No oigo nada Esperá, ¿me están hablando a mí o qué onda? Hola ¡Ah! ¿Me están hablando a mí? Dicho que fuera sonido ¿Fuera sonido? ¿Quién está hablando? ¿Están hablando de los presos? Pará, pará No veo nada igual ahí Tenemos linterna Carajo ¿Dónde está la gente? ¿Tengo agarrada por acá? Sí, aparentemente Bloqueada No va a estar por mucho tiempo bloqueada ¿Qué cojones pasa? ¿Qué cojones pasa? ¡Esto pasa! Mirá, ahí tenés ¡No! ¿Ya tu headshot? Pa, qué raro que se maneja con la... Qué raro que se maneja, boludo, con la... ¿Cómo es? Con el arma desplegada Saltamos Saltamos Saltamos, te dije ¿Qué onda? Eh... Q Q Cubrirme Ah, claro Pero quiero pasar para el otro lado, querido A ver Armas Nada ¿Esto será para batillar? Sí, ahí hay un botón para tocar ¡Oh! ¿Qué haces, alma? Carajo Cagazo que me dio Me puedo cubrir Ah, claro Es como que... Tengo que apretar una tecla para poder quedarme O sea, para cubrirme ¿Dónde está? Así ¡Hola! Mirá Qué raro que se maneja cuando tenemos desplegada el arma Es como que tiene una ralentización rarísima Tremendo jecho lo vimos también Atención Llegan unidades de apoyo Llegada en dos minutos A todas las patrullas Prepárense para recibir e integrar a las nuevas unidades de apoyo Bueno ¿Eso fue para mí? Me he cruzado E Ah, para cerrar la puerta Qué pere tú Este, es un poco incómoda la tecla de... ¿Cómo se llama? De... ¡Ah! De arma Pero bueno Hay que adaptarse Seguimos avanzando ¿Qué tardan tanto esos cajullos? ¿Qué más da? ¡Cállate! ¿Qué más da? Porque lo vamos a matar a todos El headshot que te acabas de comer, boludo Quédate que estoy... ¿Qué headshot que te comiste? ¡Maldita, querida! ¡Granadas en esto! ¿Puedo agarrarlas? No, no puedo agarrarlas ¡Hola! Me han alcanzado, joder WTF Pará, pará ¿Cómo demoro en regenerar la...? Me van a escapar y... Yo te puedo enseñar la salida Pará, papá ¿No ves que hay uno ahí enfrente mío? Dale Pas a... ¡Ay, ay! ¡Murió! Con mi rapidez lo recuerdas todo ¡Oh! Una arma nueva ¿Cómo la cambio? Ahí tenemos, arma nueva Recargamos Acá tenemos para... Para revisar algo, calculo yo Interna Está muy raro Ah, espera acá Pará, pará Vamos a agarrarlo para allá andas Esto no se abre ¿Y este las balas de este? ¿Dónde están? Es rarísimo ¡Ayúdame! ¡Tengo sed! ¿Y qué querés que haga? Te puedo dar un tiro en la cabeza si querés Es para allá No hay nada para lutear ¿Qué carajo? Mierda Y esto no se abre Claramente por acá Me están dando muchas instrucciones abajo a la izquierda Pero no llego a leerlas No hay nada para lutear por ningún lado ¿Cuántas balas tenemos? No le puedo cambiar la... Ah, tenemos granadas también Bueno, tengo que averiguar la tecla para poder tirarla No la setié, creo Es para ahí A ver, capullo Mierda, ha huido A ver, capullo A ver, capullo Bueno Se maneja muy rara en las armas Muy rara en las armas Bueno Pará, pará, pará Ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mierda! Está cagando ¡Epa esa boquita! ¡Hijo de puta! Ahí murió Quitola, por favor Me quedé sin bala Me quedé sin bala Recargando ¡Cubrí mi 6! ¡Cubrí mi 6! Pará, pará, pará Vamos para el otro lado Repite ¡Cubríte! ¿Quién ha huido? ¿Quién ha huido? ¡Nosotros! ¡Point Man! ¡Cubrí! ¡Bravo 2-5! ¡Me recibe! ¡Mierda! ¡Está rarísimo el tema de los controles! Ahí hay uno menos ¿Dónde me están disparando ahí? ¡Mierda! ¡Está rarísimo los controles, boludo! Pará, vos ¡Desplegar fuego de cobertura! ¡Desplegar fuego de cobertura! ¡Toma granada, querido! Allá hay otro más Tomá, vente ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Atención! Pará, atrás mío hay otro ¿Dónde está? No lo veo allá, allá ¡Razomate, flaco, dale! ¡Bien! ¡Otro Cheatman! ¡Qué manera de sacar a Cheatman, boludo! ¡Qué manera de sacar a Cheatman! ¿Dónde está el otro? ¡Ahí! ¡Vamos, flaco! ¡Vení! ¡Cuálmele contigo! ¡Te partí al medio! ¿Vienes, gente? ¿Qué coño le ha pasado? ¡Mierda! ¡Me quedé sin balas! ¿Esto se abre o no? Es un globo de la marcha ¡Vamos a empezar a lutear balas de esta gente! ¡Vos no me quedé en balas! ¡Primer run y ya no quedamos casi sin balas! Esto es un teclado Nada por acá Se maneja un poco extraño Creo que ya lo dije Como 20 veces Pero bueno, lo repito Cuando tenemos desplegada el arma Es como que se ralentiza Zarpado Entonces es complicado de apuntar ¿Acá hay para lutear algo? ¡Oh! ¡Mirá! ¡Balas! Bueno, las balas ya veo que se van a... Y las armas se van a desplegar con estos cakes así ¡Genial! Tenemos la pistola Vamos a recargarla A ver si podemos agarrar balas de esta Ahí las topeamos Tenemos ahora ¿Cómo es? El rifle ¿Cuántas balas tenemos? 35 de ciento Hay algo ¿Y eso? Ah, es para cubrirme ¿Qué onda? A ver Por acá Este que ya lo matamos Pabellón A para la derecha Este no se abre Y acá para la izquierda ¡Fetel! La linterna no se agota Eso está bueno En los juegos anteriores se agotaba Tenía que prenderla constantemente ¡Bueno! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Bueno! ¡Mancha de sangre! Bueno Vamos por acá primero Arma ¿Es arma nueva o no? Es la misma que tenemos Y ahora la agarramos por acá para la derecha Eh... ¿Qué dice? Eh... ¡Poseer! Otro archivo más Genial Mantener pulsado Donde quedó claro que fue exactamente lo que hicimos ahí Pero algo hicimos ¿Qué onda? Estamos pose... Pose... Ten cuidado con la linterna Te delatará Gracias por el aviso ¡Ah! Estoy pose... Tengo... A uno de los de seguridad pose... Poseído Enemigo localizado ¡No boludo! ¡Se estoy poseyendo a uno de ustedes! Me cagué Pensé que... ¿A dónde? ¡Hola! Ahí murió ¡Alejaos! ¡Ala mierda! Me tiraron la granada ¡Carajo! What the fuck Esa granada Nunca la vi Dos menos Creo Tengo... ¿Dónde está el otro? ¡Boludo! ¿Qué onda? ¡Pará! ¡Uy! Escofeta tierra ¡Pará! ¡No! ¡No! ¡Las bolas de granada! ¡Boludo! ¿Dónde está la granada? ¡Allá! ¡Dale a recargar! ¡No! ¡Pará! ¿Dónde está? ¡Allá! ¡Ahí murió! ¡Mierda! ¡Aganchate, boludo! ¡Seguís disparándole! ¡Seguís disparándole! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Que está complicado esto! ¡Otro chip del más! ¡Ralentización! ¡Ahí! ¡Mierda! 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 ¡No sé ni cómo le pegué ahí! ¡Hay una escopeta acá en el piso! ¡Me encantaría agarrarla! ¿Sólo podemos llevar una arma principal? ¡Recibido! ¡Sí! ¡Sólo una arma principal! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, no, no, no! ¡Vamos agarrarla a otra! ¡Parece más práctica esta! ¡Agarrarla! ¡Recibido! ¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡Uno menos! ¡No trabaja! ¡Para carajo! ¡Qué complicado! ¿Qué es apuntar precisamente con estas armas? ¡Dale! ¡Avanzamos! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¿Dónde está? ¿Ves esa mierda? ¡Wow! Podemos cambiar de posiciones... ¡No, boludo! ¡Ralentización! ¡Aquí hay granada! ¡Ah, mierda de granada! ¡Corre para allá! ¡Corre, boludo! ¡Que te están... ¡Mierda! ¡Carajo! ¡No me puedo cubrir acá, boludo! ¡La voy a comer de vuelta! ¡Aparentemente! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Un poquito más de ralentización! ¡¿Podéis verlo?! ¡Ahí! ¡Mierda! ¡Uno menos! ¡Detrás de los barriles! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya sé que está detrás de los barriles! ¡Ahí le peguen el brazo! ¡Lo han abatido! ¡Lo han abatido! ¡Lo han abatido! ¡Ahí! ¡Tu cabeza! ¡No murió! ¡Detrás de la caja! ¡Mini flaco! ¡Me han alcanzado! ¡Ah! ¡Y con melee te maté! Es un poco... Tengo contacto visual ¿Dónde están? No los veo ¿Dónde? ¿Dónde están? ¡Ya! ¡Tengo sed! ¡Tenés sed! ¡Lo que menos me preocupa es tu sed! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Tenemos que lutear! ¡Granada! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Balas! ¡Allá! ¡Mierda! 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 ¡Ahí murió uno! ¡Falta otro! ¡Comprendido! ¡Fetel! ¿Me podés ayudar? ¿Estás haciendo algo para ayudarme? ¡Mierda! ¡Con la granada no puedo ir porque me delata completamente! ¡Sálvame! ¡Por favor! ¿A quién tengo que soltar? ¿A ver si puedo? ¡No! ¡No puedo! ¡Sería bueno sacar a loquitos! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Tu escopeta no te va a servir de nada querido! ¡Wow! ¡Otro Chilmen más! ¡Saco a Chilmen como no sé! ¡Agua! ¡Pah! ¡Escopeta! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bien! ¡Las balas no atraviesan esta reja! ¡Escopado eso! ¡Hola! ¡Sí señor! ¡Escopeta! 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 ¡Adelante! ¡No! ¡Las balas no pasan la reja! ¡Colpira! ¡La veo! ¡La veo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pah! ¡Me están cagando a tiro! ¡Mal! ¡Me han alcanzado! ¡Ahí murió! ¡Otro Chilmen más! ¡Estás solo! ¡Bueno! ¡Vamos a jugar Mele entonces! ¡Estás solo! ¿Dónde estás? ¡Mierda! ¡No lo veo! ¡Allá! ¡Vení flaco! ¡Vamos! ¡Mele contigo! ¡Mele contigo! ¡Y otro Chilmen más! ¡Y sus ojos me queman! ¡Para! 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 ¡Para la derecha! ¡Para! ¡La veo! ¡¡¡Lá veo! ¡¡Sálvame! ¡Por favor! ¡Te voy a salir una mierda! ¡Dejate de joder! Y acá no hay nadie Ah, esto es para subir por el otro lado, se ve ¿O no? A ver No, bloqueado Bien, es por la otra escalera Y tenemos que subir al tercer piso, calculo yo Eso está bloqueado ¿Dónde está todo lo que matamos? Oh, quiero balas 35 de 92 tenemos No te voy a salvar, no rompa la bola Este tenía escopeta, creo Y acá atrás Allá abajo hay un cake de arma What the fuck? Ah, era por acá ¿No era por el tercer piso? Ahora, ahora que encontré ese cake de armas Quiero agarrarlo, ¿cómo bajo? Hay un cake de armas abajo Esto acá no voy a poder pasar por ningún lado, creo Acá, acá encontramos uno Y esa arma hace una escopeta Este... Esto es para poseer, ¿qué hice? Para establecer un vínculo personal Vínculo paranormal En solitario Conseguido No me queda claro ¿Qué función tiene eso? ¡Ayúdame! Se ve que es para desbloquear algo Tenés sed Lo que mero me importa es tu sed, querido Vamos a bajar A ver Hasta la otra posición Encontramos un par de cakes De armas Es el de abajo Que pudimos acceder por abajo Y el de allá arriba Este... Ah, en realidad Me daban granada, pistola y... O escopeta y rifle De esto, ¿no? No tenemos tantas balas igual Me gustaría tener más Pero está No tenemos Seguimos avanzando A ver Más gente va a haber por acá Acá, este es el que no habíamos accedido Perdón ¿Esta es una arma nueva? No, es la misma que tenemos Pero agarramos más balas ¡Ale! ¿Qué gatillamos acá? Bien ¡Ahí! Detrás del... Enemigo vistado ¡Mierda! Tendría que haber apagado la linterna No me di cuenta ¿Qué pasó? Ahí está el... Eh... Fettel Haciendo de la suya Detrás de la caja ¡Detrás de la caja! Ojo la escopeta ¿Dónde está el otro? Granada de fragmentación ¿Dónde? Mierda con la granada ¡Mi flaco! ¡Mierda! ¡Mierda con el melee! ¡Corre, corre, corre, corre! Ponete acá Pará, pará, pará ¡Por favor! ¡No! Me mataron por atrás Y no me di cuenta ¡Qué surete! ¡Mierda con la granada, loco! ¿Qué lo parió? ¿Dónde está? ¡Allá! ¿Murió? Ese retroceso que tiene el arma Me la re complica Ah, pensé que estaba acá atrás ¡No! ¿Murieron todo? Recargar Ya sé que tengo que recargar Acá hay uno con escopeta Eh... Tengo otras granadas ¡La veo! ¡Sálvame! ¡Por favor! ¡Qué cagazo que me diste! Pensé que era un enemigo, boludo Acá no hay nada A ver acá atrás Si no hay un keg de armas o algo No, hay absolutamente nada Una escopeta Seguimos por allá entonces Ahí agarramos balas de algo ¡Opa! ¿Qué onda? Si hay para subir Quiere decir que hay algo para agarrar O no O es el otro lado de... Ah, no Era para hacer emboscada Nomás Es el mismo lugar de hoy Ta, ta, ta No vas a salir, querido Vas a morir ahí encerrado Es el mismo lugar de hoy Pero por el otro lado Tenemos que seguir avanzando para allá Tiro balas de esta gente Por favor Este no lo puedo poseer No Este... Balas Lo que está spameando abajo a la izquierda Son achievements En realidad estoy Avanzando en los achievements Como pueden ver ahí Lo desplegamos con tabulación Y obviamente cuando vayamos avanzando Me lo va a seguir mostrando Digo yo Más balas acá Bueno ¿Quién anda por acá? ¡Hola! Mierda, tenía que haber gastado Mele con él Me iba a gastar bala Y esta escalera acá Que me está mostrando para subir ¿Qué carajo? A ver La abrimos recién Tenía que haber algo para agarrar acá No, es lo mismo que la... Es la misma posición de antes Antes de acceder a esta área Pero por otra puerta Es por acá ¿Qué hay acá? Vamos a apagar la linterna Que se ve bastante bien A ver ¡Bueno! Me cagaron Esta no se abre Aviso a todas las estaciones El experimento de gran valor Ha huido Seguimiento hacia el comedor Avancen para interceptarlo Es una traducción un poco rara No lo voy a negar ¿Puedo entrar acá? No Bloqueado Abrimos ¿Quién está por acá? Ay, loco Me van a ser emboscadas por todos lados ¿Y eso? Se cayó ahí al lado ¿Cómo accedió a la reja? No sé Fetel lo pasó por a través de los barrotes Junto a la puerta Junto a la puerta ¡Lo veo! Uno menos ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? Allá No, no lo veo Acá, acá, acá ¡Granada! ¡Granada! Mierda, ¿cómo te las colocan las granadas? Me tocaron todo Tenía que haber explorado antes de entrar Porque no puedo salir ahora Allá de aquel lado No terminé de explorar todo ¿Cuántos locos quedan? ¿Queda alguno más? Ahí agarramos bala A ver, a ver, a ver No escucho a nadie con la vuelta, por lo menos ¿Lo maté? ¡Hola! ¡Qué tengo! ¡Hijo de la madre! ¿Cómo te agarran de cante? Balas de esta Comendo Aquí Yankee 4-1 en posición en el comedor Si pasa por aquí Lo atraparemos ¡Pah! Ya la veo venir De que va a haber mucha gente acá ¡Mirá! Ahí guardó Chatpoint Ahí tenés Están alerta Dos menos Dale, dale, corre, corre, corre Ahí podemos pasar ¡Ah! Cake de arma Mirá Recibido, avanzando Escopeta, no me interesa Ahí tenemos más granada Porque no me interesa ¿Alguien lo ve? ¡Ah! Me vas a ver ahora, mirá No ¡Quitará! ¡Cómo he abatido! ¡Uy, boludo! No sé que reventé Pero algo reventé Bajo fuego pesado ¡Bajo! ¡Pesado! Tengo un arma de mierda, boludo Ustedes tienen mejores armas que yo ¡Me han alcanzado! Pará, 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 pará Toma, comete la granada, querido Esa granada, no sé si son de impulso ¡Ah! Era una granada cegadora Detrás de la caja Detrás de la caja No estoy tan tapado No seas malo ¿Es el comedor, por favor? ¿Es el comedor esto? ¡Hola! ¡Mierda! No te vi Casi me la dan, boludo Me la dieron, en realidad ¡Qué hijo de la madre! ¡Acá estoy! ¡Ay! ¡Cómo te comí la espalda, boludo! Recargá, dale Me olvido de sacar la reventilación ¿Dónde están? Deben que están arriba ¿Están arriba? ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ay, boludo! ¡Hola! ¡Ojo a la granada! ¡Ojo a la granada! ¿Qué lo valió? ¿De qué manera tira granada esta gente? ¡Allá! ¡Ale! Te han alcanzado y moriste ¿Qué es lo que pasa ahí? Allá hay otro más Ahí lo vi ¡Blaco! ¡Ay, en tu cabecita! ¡Mierda! Pará, pará, pará Eh... Subiste un poco la vida, por favor ¡Ahí! ¡Vamos! Ahí murió ¡Necesito refuerzo! ¿Necesitas refuerzo? Andá al... ¿Dónde está? Allá Ahí atrás ¡Murió! Creo que murió ¡Sí! ¡Necesito balas, loco! ¡Necesito balas! Acá hay balas Acá hay más Desaparecen los cuerpos Eso no me gusta Me quitan tientación Ahí hay un cake Con un loco ahí parado ¡Oh! Un loco acostado arriba de la mesa No me gusta que desaparezcan los cuerpos Acá hay más balas ¡Opa! Para poseer otro más No sé que gano con eso, sinceramente Punto, nada más Acá tengo para cambiar las granadas Estas son de... Explosión Y las otras eran cegadoras Tenemos una sola de explosión No vale algo que nada Y acá pistola No me interesa ¿Dónde están? ¿Hay más gente todavía? ¡Acá! Ojo con esa escopeta ¡Wow! ¿Qué desbloqueé? Subí de level Subí de level ¿Qué gano subiendo de level? ¡Tu cabeza! Subí de level Level 2 Tengo contacto visual Claro, tengo la vinterna prendida Simple, atudo, gano What the fuck? A ver Subí un poquito la vida, por favor Vamos Ahí What the fuck explotó Nos están destrozando Si, Lolo Ojo a la granada ¿Dónde está la granada? Ahí Detrás del pilar ¡Detrás del pilar! ¿Moriste? Queda otro más allá en el fondo Creo Está bueno que se pone el dot en rojo Cuando queda vivo Eso me gusta Por lo menos para darse cuenta Queda en el más ¿Qué es eso? Esto es un bidón No me da ni acercar Balas Balas Escopeta Que no me interesa ¿Qué más por acá? ¡Pah! Loco arma Gente acá Tiene toda la pista Más balas ¿Esto qué me da? Para cubrirme Boludo Nada que ver Una docena de huevos No sé Seguimos por acá ¿Por ahí subimos? ¿O por acá? Esto debe ser para algún cake de arma Ah, el que vimos El cake de arma que vimos al final Estaba loco ahí parado Va Parado No sé cómo está Este lo podemos hacer Bien Venga Y ahí agarramos más granadas de Tenemos full balas Granadas de ¿Cómo se llama? De cegación Para dejar ceguera Y la explosión Por acá a la derecha Y después a la izquierda El objetivo se dirige hacia arriba A cortarle el paso Ya lo sé ¡Hola! ¡Mierda! Lo maté justito me parece Un cargador entero le gasté a esta gente ¡Hola! La granada ¿Sabes dónde te la metes? ¿No? No llego a tirarla No llego a tirarla ¿Qué demás? Estos vidrios no sé si revientan Me quedo... Ah, este tiene escopeta No dije nada Y acá tenemos un cake de armas Está bueno que te dan bala Bastante seguido ¿Y ahí hay un video para reventar? No me di cuenta Tiene que ser para acá ¡Gonzola! ¡Vamos! Procedimientos de cierre de emergencia activados ¡Bueno! Chapo han alcanzado Porque me guardó ¡Para, boludo! Mira, todos los... ¿Cómo es? ¡Para! ¡Para! ¡Agachate, boludo! ¿Qué disparate? El tiroteo que me están haciendo Me olvido de... De raletizar, vos Tiroteo bárbaro Acá ¡Hola! ¡Mierda! ¡Hijo de la madre, boludo! ¡No me mató de pedo! ¿Dónde está? ¡What? ¿Cómo me mató? Va, ¿cómo me pegó? No lo veo No sé dónde está No lo veo Ahora vamos a limpiar un poco el área Y seguimos Porque no los veo ¿Dónde están? ¡Ay! Ese vidión ahí que revienta Bueno, va quedando uno, creo Allá en el fondo Está complicado esto ¿Un tirador? ¡Ahí lo estoy pegando! ¡Ahí lo estoy pegando! ¡Ahí viene! ¡Viene por acá por el pasillo del costado! Nada, cuando lo vea La come Ahí está ¿Murió? Aparentemente Creo que murieron todos Igual la música me está diciendo Como que no, ¿no? ¿Cómo está? Está complicado esto Ahí, es por ahí Por acá tiene que haber más gente para lootear Y esta es la puerta que estaba cerrada Y esa es la consola donde Prendimos para poder pasar Allá abajo hay algo para lootear No, esa fue la que looteamos hoy Quiero lootearlo ahora Tiene que haber alguna Alguna puerta cerrada Por algún lado Por acá A ver A ver ¿Puedo tirar? Va, me tiro y lo voy a buscar Bueno, ya me tiré, ¿no? Soy un pelotudo bárbaro ¿Qué caiga es ese? No me acuerdo Soy un pelotudo bárbaro Porque el que hay que ese que habíamos tirado Que me tiré para ir a lootear Es el que habíamos poseído a uno Que estaba arriba de la mesa Ya lo habíamos agarrado Tuvo que agarrar todo el camino de vuelta para atrás A ver si me gatilla Jetpoint acá No tiene toda la pinta de que sí Delta 3-2 He perdido de vista el objetivo Seguimiento hacia el bloque de celdas Charlie Ok Jetpoint le ha alcanzado A mí me dijo De arriba a la izquierda Se guardó ¿Y eso? ¿Gente caminando? No Vamos a dejarla por acá, gente Para no exceder tanto En el primer episodio De esta nueva serie Fear 3 Y bueno Fettel calculo yo Que está en paralelo con nosotros Pero no lo vemos Cuando poseemos a una persona No me queda claro para qué es Este Vamos a investigarlo después Ahí fuera de cámara A ver qué ¿Qué fue lo que me spameó? Acá tenemos para poseer a otro Para establecer No sé No sé para qué es No me queda claro Podemos seguir avanzando Pero como les dije La vamos a dejar por acá Para así no lo extendemos demasiado Primer contacto con Fear 3 No lo jugué What the fuck ¿Por qué se ha servido cada vez que subo? Primer contacto Porque O sea Jugué el 1 y el 2 Y todas sus expansiones El 3 nunca lo jugué Así que Vamos a ver qué sale Este Por lo que es historia El 1 y el 2 me encantaron Calculo yo que está todo relacionado Con lo que vamos a vivir en este juego Así que Si les viene gustando lo que ven De este primer episodio De esta nueva serie Un buen like a botoncito ahí abajo Cualquier comentario que me quieran hacer Dejenlo abajo Que yo les voy a dar una respuesta Si no se suscriben a un canal Suscríbanse para no perderse Un capítulo de esta nueva serie O una de las series Que estamos publicando Diariamente en el canal O lo directo de los domingos Gente El clásico de este canal Lo directo de los domingos Y generalmente Metemos otro entre semana Que son los viernes Si no se lo quieren perder Estén atentos a las redes sociales Que es cuando los anuncio Si los hago o no los hago De vez en cuando se hacen Y de vez en cuando no Pero lo de los domingos Se hace siempre seguro Gente Les mando un abrazo enorme Y los espero en la próxima Un abrazo grande amigos Que pasen lindos Hasta luego